Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos otro día más a nuestra clase de aprendizaje a los juegos, a BJ, aún no decías que es el bichito que... Una abeja gigante. La BJ. Y gracias Marina por estar aquí, siempre es un placer tenerte, esos videos tan interesantes, bella cámara, gracias. Y nada, hoy vamos a hablar de un concepto, Marina nos va a contar juegos para trabajar algo que es muy importante, que es superar la frustración. Bueno, son para muchos elementos y bueno, cuéntanos un poquillo qué significa la frustración y luego también voy metiendo unas cosillas que ya estoy viendo y comprobando. Ay, ay, ay. Bueno, pues el tema de la frustración es que es muy, 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 muy complejo y amplio. Lo digo porque no todos los niños que tienen problemas con la frustración tienen el mismo problema. Entonces, como que vamos a dividirlo en distintos subtipos y por cada uno vamos a hacer un video pequeñito. Muy. ¿Vale? ¿Y ese primero? Pero vamos, en principio la frustración tiene que ver con la incapacidad de superar un error o un momento donde cometes, metes la pata o no te salen bien las cosas. No salen como tú esperabas, tiene que ver con la expectativa y con que la realidad no confluye con esa expectativa que tú tenías y no lo puedes superar en ese momento y te da toda la frustración. En mayores puedes tener que ver con ansiedad y en niños pequeños puedes tener con rabietas, más que nada. Entonces aquí hay como mucho mejunje mezclado. Hay temas patológicos y no tan patológicos y hay temas del desarrollo. Hay etapas donde la frustración es lo normal. Sobre los dos, tres años lo normal es que los niños te digan que no a todo, por ejemplo. O que si les dices que no a algo que es una absoluta tontería, pues les dé una pataleta. Hay vídeos en internet enteros de mirad la foto de mi hijo y está tirado en el suelo y dice esto es porque no le he querido comprar una cuchilla a afeitar. Y ni siquiera sabe lo que es, pero como le he dicho que no, pues está tirado en el suelo. Pues eso tiene que ver, ¿no? Bueno, pues entonces la frustración en algunos casos tiene que ver con personas muy creativas que imaginan cosas muy detalladamente y piensan que puede ser que eso que están imaginando suceda y que no saben frustrarse cuando no sucede porque no tienen en cuenta a los demás y no tienen en cuenta que el ambiente también tiene que ver con eso. Que realmente tú tienes tu intención, pero siempre hay una confluencia entre hechos, realidades que tiene que ver con eso, ¿vale? También tiene que ver con, y relacionado con esto, con los niños o las niñas cuyos padres les sobreprotegen y defienden a ultranza que lo que mi hijo quiere lo tiene que tener y tienden a no castigar cuando hacen algo mal o a no tratar de que la realidad cale en ellos. Entonces, al final, son niños menos expuestos a las cosas negativas que pueden interferir en sus planes. Entonces, si tú quieres esto, no te preocupes, niño, que yo te lo voy a dar. Esto es como una exageración, pero hay grados de eso, ¿vale? Y luego también el tema de la autoestima baja. Es decir, niños y niñas que su valía está a un nivel muy bajito y todo el mundo, igual que nacemos preparados para creer a su papá y a su mamá, todo el mundo nace preparado para pensar que es válido. Entonces, claro, cuando las cosas se te dan mal, cuando estudiar se te dan mal, cuando jugar al fútbol se te dan mal, y hay cosas que se te dan mal, hay una tendencia a hipercompensar y a coger cada éxito como si te pudieras agarrar a ello para sostener tu autoestima. Entonces, son niños donde el perder lo llevan fatal. Y cuando ganar, es como un éxito y pisotean a los demás y les hacen ver a todas luces que son mejores. Es una compensación ahí un poco nociva para ellos y para su entorno, porque además puede acabar en confrontación y en problemas de amistades y de tener amigos. Y también las rabietas puede ser problema de impulsividad, de que los niños quieran lo que hay ahí y que no sean capaces de razonar ni de pensar ni de detener su momento, y de que todo lo que se interponga, pues, respondan de manera agresiva, o ni siquiera sean capaces de pensar con anterioridad qué es lo que hace falta para conseguir eso. ¿Vale? Entonces, cada una de estas vertientes tiene que ver con unas cosas o con otras. Por ejemplo, los niños y las niñas, que tiene que ver con que no son capaces de pensar que lo que ellos han pensado, hay medios y hay otras personas alrededor, se trabaja mucho el tema de la planificación con respecto del medio y de los demás. Y el tema de la empatía, por ejemplo, suelen estar todavía como carentes de un nivel de empatía alto. Los niños, ¿qué es que se lo han puesto todo fácil? Hay que exponerles de manera gradual a la frustración de no conseguir lo que quieren siempre y a tener una satisfacción interna cuando lo intentas y no lo consigues, dependiendo del grado que hayas conseguido, es decir, la satisfacción del intento. También en los niños que tienen problemas de impulsividad necesitan un tratamiento y necesitan planificar paso a paso para pararse a pensar. Y los niños que realmente tienen problemas de frustración porque tienen baja autoestima, hay que ver porque tienen baja autoestima e ir al núcleo que es la autoestima y también hay que trabajar esa empatía para que vean que no pueden construir su empatía en base a pisotear a los demás. Es una herramienta. Y también volver a construir su autoestima, cosa que los psicólogos tienen mucho que ver en esto. Entonces, aunque los juegos en muchos de estos casos tienen mucho que ver, hay determinados casos que hay que estudiar de manera profunda para hacer lo que hay que hacer y no suplirlo solo mediante los juegos. Más que todo eso que comentas de la frustración o de superar la frustración, que tienen luego aplicaciones infinitas. Como me has comentado, el tema de la sociabilidad, que eso es muy importante, pero por ejemplo, también en la adolescencia, gran parte de las adicciones que los chavales tienen hoy en día, también una de las guías viene a ser no ser capaces de superar esa frustración, ya sean con sustancias o sin sustancias. Yo te he oído a ti comentar en algún curso que hemos dado juntos el tema de que cada vez los videojuegos se hacen con un perfil de dificultad más bajo, porque si no, los chavales no son capaces de seguir adelante porque la gratificación que necesitan es inmediata. Entonces, la droga, en cierta manera, es una gratificación inmediata, mientras que muchas cosas de hoy en día, la gratificación es a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si hoy en día pusiéramos un juego de aventura gráfica que se va construyendo poco a poco y que necesitas estar explorando un montón para encontrar la solución a un chaval de hoy en día, a lo mejor muchos de ellos no querían seguir jugando directamente. Y tiene que ver con eso, con ponerles, con ese perfil que decíamos, de ponerles todo fácil y de quieres esto, no te preocupes que yo te lo doy. Y de tener siempre una gratificación inmediata. Entonces, esa postergación de la gratificación que nos ayuda en la evolución a lo largo de la vida, pues es lo natural. Aparte de otra cosa que se me ha olvidado comentar, hay emociones que hoy en día se están tildando de negativas porque hay como una cultura del positivismo, todos los estuches y cuadernos de hoy va a ser un día guay, no te preocupes, todo va a ir bien. Que tiene un perfil un poco gris, no voy a decir negro, pero sí es gris, y es que se tilda de emociones positivas y negativas. Y hay emociones negativas como la tristeza, el enfado, la frustración, que los padres y los niños evitan tener porque son negativas. Entonces, mejor solamente tenerlas positivas. Y no es cierto, es que la vida está llena de emociones positivas y negativas. Y es que hay que dejar que los niños se enfaden, hay que dejar que los niños se frustren, hay que dejar que los niños se pongan tristes y acompañarles con ello y no decir, está triste, hay que darle algo para que esté contento. Está frustrado, hay que darle algo para que se le pase el... No, no, no. Tú deja que se frustre, porque cuantas más veces... No, no, no. Pero cuantas más veces se frustre y consiga salir de la frustración, más capacidad tendrá de resiliencia, que la resiliencia es la capacidad de manejar las emociones y de volver a un estado basal de reposo normal. Si tú no dejas que el niño se frustre nunca y siempre le sacas de ahí, cuando el niño se frustre porque no consigue un trabajo, pues va a entrar una depresión. No. Y eso es algo grave que está sucediendo hoy en día y es la no exposición a emociones negativas. ¿Y cómo vamos a bajarlo con pocos? Vale, pues ¿por qué grupo te apetece empezar? Pues por el grupo, por este último que estás comentando. El de los niños hiperprotegidos o que no han tendido a experimentar emociones negativas. Vale, os voy a empezar, si queréis, por lo que no se debe hacer. Pero sácame el bang. Sácame. Este es un juego súper famoso que conoce mucha gente que además no es muy aficionado a los juegos de mesa porque lo venden en cualquier sitio y además es... Sí, en la panadería dices, una pistola y queda en el bang. Sí, sí, sí. Bueno, total, que este juego... Este mismo sitio es muy raro recomprar pan. Pero ocurre una cosa que para los chavales que no están acostumbrados a la frustración es horrible. No recomiendo a ningún padre decir como mi hijo, no sabe frustrarse, le voy a frustrar, pero bien. En este juego todos somos bandoleros y justicieros y sheriff y personajes del oeste y tenemos nuestro rol secreto. Entonces, solamente se conoce quién es el sheriff. Lo voy sacando si quieres. Sí, sí, tú enséñalo. Solo se conoce quién es el sheriff y hay una dinámica que no vamos a extendernos mucho porque no es el propósito del vídeo. Hay una dinámica acerca de que se pueden disparar y se pueden hacer heridas a los que tenemos alrededor y hay heridas que... Hay pistolas que llevan más lejos, tenemos caballos, tenemos de todo... Y las balas son las vidas que tienen los personajes. ¿Qué ocurre? Que puedes recibir una herida, puedes recibir dos, pero cuando recibes el número de balas que tiene el personaje, en este caso, por ejemplo, cuatro, pues mueres. ¿Y qué ocurre cuando mueres? Que te eliminan del juego y te toca estar esperando 15, 20 minutos, media hora a que el resto de jugadores vayan siendo eliminados. Y disfruten mientras tú estás ahí como... Entonces, esto es frustrante incluso para jugadores que la frustración la llevan bien. Entonces, si se juega rápido, puedes estar 5 minutos fuera del juego o si eres de los últimos jugadores en ser frustrado. Pero es que en este juego es una competición por durar más y perder de los primeros es doblemente... No solo has perdido, sino que además tienes que esperar un rato largo hasta que después puedas jugar. Es como el juego que te interrumpa de los juegos de Castro Negro, pero también como te embates la primera noche... Exacto. Porque sí, como si la bruja no te quiere adivinar... Claro, es un juego, son juegos los dos que has dicho que tienen mucho que ver con la suerte, ¿vale? Porque no es que hayas jugado mejor o peor, es que de repente te han acribillado... O que te tienen manía. O que te tienen manía o que te han visto una mirada ahí aviesa y de repente te eliminan del juego y te tiras un rato. Y cuando la frustración ocurre, una cosa es que se tiende la rumiación y la rumiación es pensamientos obsesivos que empiezan a darte vueltas a la cabeza, a darte vueltas a darte... Y no puedes salir. Entonces, lo mejor que puedes hacer cuando tienes un pensamiento rumiativo es salir de ahí de manera suave y quedarte con la emoción negativa pero no darle vueltas y ahí machacarte. Entonces, no hay nada peor que quedarte solo porque lo único que puedes hacer es rumiar. Claro. ¿Y qué juegos entonces podemos usarlo? Hay un montón, pero vamos, como ejemplo, porque como parece que este juego va muy bien con el tema de perder, pues muchos se pueden sentir tentados. Entonces, por ejemplo, para el Galaxy Tracker... Galaxy Tracker, que ya lo hemos comentado una vez también. Sí, es decir, son juegos... Al final, los juegos que están bien hechos sirven para muchas cosas y el Galaxy Tracker ya lo habíamos pensado para planificación. Es decir, este también lo vamos a sacar con respecto a la planificación, pero el Galaxy Tracker ocurre una cosa. A ver, tenemos que entender que la frustración es útil. Es decir, los niños desde muy, muy, muy pequeños lo que hacen es experimentar el entorno y atreverse a hacer cosas y tener éxito o fracasar. Y el fracaso sirve para decir por aquí no, pues voy por allí. Y una cosa que se ve cuando los niños tienen una mentalidad sana con respecto del fracaso es que, pues que les duele, pero que luego lo siguen intentando y que siguen intentándolo de otras maneras y lo siguen intentando de otras formas y lo siguen intentando como buenamente pueden. pues como cuando los niños pequeños están haciendo un castillo de arena y se les derrumba y cogen la arena y la vuelven a juntar hasta que les sale. O como si intentas saltar al otro lado del arroyo y no llegas y te mojas pero no pasa nada. Y lo vuelves a intentar. Y lo vuelves a intentar. Entonces el intento hay que tener en cuenta que puede haber éxito y fracaso y que de hecho eso ayuda a conformar nuestra realidad porque es lo que nos hace medir hasta donde somos capaces de hacer las cosas y forma el sentido común. Ese sentido común está formado por tener en cuenta nuestro perfil de habilidades habiendo probado hasta donde llega cada una. Entonces, claro, el Galaxy Tracker es un juego fantástico porque emula perfectamente ese tipo de juego de lo intento y me sale mejor o peor pero tengo como si fuera intentos infinitos para probar. En este juego que ya lo habíamos de hecho creo que hicimos un vídeo de construcción. De construcción al juego, sí. En este vídeo en este juego no vamos a entrar en mucho detalle pero hay piezas de naves. ¿Vale? Entonces tienen conexiones entre sí conexión gruesa conexión doble como esto y se pueden conectar entre sí formando una nave. Cada pieza cada tipo de pieza sirve para un propósito entonces tú haces tu nave en un tiempo intentas hacerla mejor que tus oponentes. Recordemos que podemos deconstruir el juego y si el niño tiene muy poca capacidad de frustración pues competir con los demás en ciertas habilidades le va a resultar muy duro pero podemos hacerlo de manera colaborativa haciendo entre los dos una nave y viendo si somos capaces de construirla bien y dándosela a otro. Ven, ven papá, ven. Ven a ver si la nave está bien hecha. Ah, pues nos ha salido mal esto. Oh, pues volvemos a empezar. No pasa nada. El no pasa nada por el fracaso está estupendo. Es decir, no pasa nada. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el mejor, el peor de los casos? Es que nos ha salido mal la nave. Buah, pues volvemos a empezar. Ya ves tú. Jugamos otra vez. Y cuando tienes más o menos bien construida una nave pues puedes hacer un recorrido con la nave para ponerla a prueba. Es como esas carreras que se hacen coches de cartón y luego un recorrido. Pues es que es igual. Entonces, tienes espacio abierto donde por cada motor que tienes corres más. Entonces, adelantas a los demás. Tienes sabotaje. O sea, te van ocurriendo un montón de cosas negativas y tu nave se va destruyendo. Entonces, una manera muy buena de poder afrontar las frustraciones si tú lo haces de manera colaborativa y es nuestra nave una forma de aprender es la imitación. Los niños pequeños no saben cómo reaccionar y te ven reaccionar y pueden aprender de ello. Entonces, si de repente nos destruyen esta pieza de la nave ¡Oh! Nos la han... ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Nos quedamos aquí perdidos! ¡Madre mía! ¡Qué rabia! ¡Jo! Pues esto nos servía un montón. Bueno, venga, vamos a ver qué pasa a continuación. Pues... ¡Guau! ¡Hemos encontrado unos planetas! ¡Guau! 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 Porque nos cogemos aquí material que luego vamos a vender y nos vamos a hacer ricos. ¡Qué guay! Pues vamos a ponerlo esto en el carguero. ¡Ay, qué bien! ¡Guau! Pues a ver qué pasa ahora. ¡Ah! ¡Espacio! ¡Ay! Pero no tenemos motores. Pues ahí nos quedamos. Pues nos... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rabia! Oye, la próxima vez tenemos que poner motores. Tengo que pensar lo mejor, sí. Sí. Y meter a uno más por si acaso se falla el otro. Es que mirad cómo se nos ha destruido y... Bueno, vamos a ver ahora. ¡Otra vez! Es que la próxima vez... Mira, uno de los dos se tiene que... ¡Guau! ¡Un meteorito! ¡Guau! ¡Cuidado que venía de frente! ¡Viene por aquí! ¡Viene por el... 5 o 6! ¡Por el 11! ¡Guau! ¡Lo hemos esquivado! ¡Qué bien! ¡Bien! Pero si de repente llega el meteorito y va al 5... Pues también lo hemos esquivado. Ah, bueno, pero imagínate que es el 6 y se carga este. ¡Oh! ¡Hemos perdido esto también! ¡Ya no tenemos pilas! ¡Ya no tenemos pilas! ¡Ya no tenemos pilas! ¿Dónde vamos? ¡Ya no tenemos pilas! ¡Venga bien padre, padre! ¡Lo denle! Y te vas como frustrando pero a ver, riéndote y puede acompañarte la otra persona compartiendo la frustración. Entonces eso es una muy buena herramienta para hacerlo de manera progresiva. Ni se os ocurra jugar al Monopoly y robarle todo el dinero. Por el hecho Monopoly es que me entra... Ya, pero yo lo digo como ejemplo de lo que no, como el bar. ¿Vale? Pero este es un juego que haces algo y luego lo expones a la prueba. Entonces imita muy bien el aprendizaje natural de los niños de voy a hacer algo y lo pruebo. Como cuando haces un avioncito de papel y luego no te sale y haces ¡pum! Venga, pues a lo mejor hay que... Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Sí, siempre. Hay que aprender a modular la frustración para aprender de los errores pero sin caer en negar la emoción negativa. Es decir, cuando te caes ¡oh, vaya! O sea, ¡qué rabia! No, no, no. Pero sí que se puede sentir uno triste y enfadado y cuando el niño se enfada se enfada y le dejamos enfadar. Pero cuando se le ha pasado el enfado bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues mirar el avión para ver por qué se ha ido para abajo. ¡Ah! Es que la punta estaba mal hecha. Pues vamos a ver si haciendo el avión con la punta mejor nos sale mejor. Entonces este juego iría muy bien para el tipo de niño que tiene miedo a probar porque estos niños al final es que tienen la sensación de que cada vez que hagan algo les va a salir bien porque nunca han probado cosas que les salgan mal. Entonces hay que exponerles poco a poco a esa sensación de pérdida. Pero cuéntale. Sí. ¿Qué te doy? ¿Está mirando por ahí algo? Sí, sí. Vamos. Primero recogemos un poquito. Sí, tú y yo. Venga, yo soy secretario. Secretario, cheme. Vale, entonces a estos chavales hemos quedado que lo que les viene súper bien es la exposición progresiva al fracaso. No el bank ni el monopoli ni los lobos de Castro Negro. Eso es no. No. No, por lo menos al principio. De inicio. No al principio. De inicio. De inicio. Otro juego que va en la misma es el Xenocin para chavales adolescentes. Los chavales adolescentes lo de no perder. Yo tengo chavales que incluso se han negado a presentarse a pruebas de la universidad por temor a perder. Fijaos a dónde puede llegar esta sensación de parálisis de miedo. Entonces, este lo han publicado en español. Yo lo cogí cuando salió en Kickstarter pero realmente lo hay en español. Os explico básicamente cómo va y luego ya lo vemos. En este juego es un juego colaborativo. ¿Vale? Es un juego donde donde cada uno de nosotros es una una parte de una base en el espacio parecido a Avatar. Un espacio donde hay otra 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 raza que está defendiendo su territorio y que de alguna manera está atacando la base y nosotros tenemos que resistir. Entonces, hay nueve rondas y en las tres primeras rondas los monstruos son débiles y luego las siguientes son más fuertes y en las siguientes ya no te puedo ni contar. Son piedras. Sí. Sí. Son, son... Entonces, tú tienes recursos es un deck building. Tú tienes recursos y cada uno de nosotros domina un aspecto. Unos pueden ser los científicos otros pueden ser los que hacen los avances con respecto de las tropas otros pueden ser los iónicos entonces cada uno va a ir construyendo su baraja para defenderse de la base y además hace una cosa y es que cada uno defiende una puerta de la base entonces cada uno tiene aquí delante suyo mi puerta Sí. Tiene delante suyo Sí, mi amor. por dónde llegan los monstruos y por dónde tú pones tu barricada entonces tú puedes poner pues puedes poner soldados puedes poner robots puedes poner bombas o no sé qué y son cada carta tiene su texto y es un juego cuando cuando he dicho de deck building se define que es un juego de cartas es un juego de cartas donde al final tú vas construyendo tu mazo para hacerlo más poderoso para sobre todo llegar cuando llegue lo grande Claro lo que vas haciendo es que tú cada uno vas recolectando recursos y con esos recursos tú decides qué tipo de tropas y qué tipo de ítems vas a comprar que hace que tu mazo cada vez se vaya volviendo más único y que tengas tu forma de defenderte ¿Qué es lo que lo hace único? Pues que tú pones aquí tus tropas y cada uno pone sus tropas y se empieza con un jugador se le da la vuelta a un bicho y tú le das la vuelta a tu tropa pero los demás pueden hacer efectos pueden decir ¡Ah! Venga que te salvo con un salvavidas que te tiro una bomba para... porque lo que se va haciendo es que se va comparando las fuerzas de los enemigos con los que tú has puesto y los enemigos ya te digo yo que vienen con mala baba Entonces es un juego que juega mucho con la frustración porque es un juego donde la base empieza con una serie de puntos de vida y se van restando a medida que los enemigos van consiguiendo hacer daño a la base y los enemigos son muy fuertes muy fuertes Entonces es un juego de sobreponerse a la dificultad para pensar la mejor estrategia y además no solamente tuya sino con ayuda de los demás Entonces es un juego donde está muy presente la presión y está muy presente el perder Cada vez que te están eliminando las tropas es una pequeña pérdida que vas teniendo que gestionar y al fin y al cabo ya te digo yo que cuando te eliminan todas las tropas y se han quedado ahí tres bichos y hacen 20 de daño lo viven de una manera muy agónica y tú ¡Ay Dios mío! que vamos a perder Como comentas además lo compartes Lo compartes te ayudan y es una gestión donde el perder es todo el rato estar perdiendo en el juego Este juego es de ir perdiendo Ir perdiendo más o menos pero siempre ir perdiendo y tienes que tratar de perder lo menos posible No perder del todo No perder del todo Entonces lo que tú has dicho cuando un chaval adolescente no es capaz de ir a un examen no es capaz de pensar que puede perder es ponerle a un ir perdiendo todo el rato le ayuda a darse cuenta de que eso le puede ayudar esa presión le puede ayudar en vez de ir en su contra y de que sobreponerse a la presión te ayuda a crecer en tu autoestima Al final lo que hemos dicho cuando somos pequeños enfrentarnos a dificultades nos hace sentir cuáles son nuestros límites y cada vez que te enfrentas a una dificultad y la superas que no te paraliza esa frontera se expande Entonces tu autoestima crece y te hace darte a entender qué es lo que realmente puedes hacer y lo que no puedes hacer y cuando sientes la presión decir vale siento la presión pero yo creo que tengo posibilidades y coger esa presión y crecerte ante ella en vez de irte para abajo Este juego es muy bueno para eso para crecerte ante la tensión porque muchas veces te encuentras igual que te encuentras que a lo mejor tres bichos han hecho 20 de daño a lo mejor te encuentras que toda la fila de bichos son bichos terribles que podrían haberte matado a todos y al final has conseguido vencerles a todos con ayuda o tú solo pensando la mejor forma de hacer una estrategia con lo cual es una forma buenísima de ver que el entorno tiene esas variables negativas que tú tienes que tener en cuenta y que puedes sobreponerte a ellas y a veces pedir ayuda yo creo que es un juego fantástico en ese sentido lo saco en español no lo he jugado así que es buenísimo todos los juegos que hay en la temática de Lovecraft también son muy de perder ya pero eso tiene que ver con perder pero perder desde un punto de vista bonito narrativo he estado a punto de traer algún juego así lo voy crafteando pues yo creo que a ese nivel hay algún sí bueno todos los juegos que tengan que ver con evitar un desastre como los pandemic y demás fantástico me parece que son muy buenos no lo he traído porque he traído un carro literal de juego un carro de la compra lleno más una cosa enorme pues tengo dos pandemics aquí bueno y otro juego que me parece fantástico para tener en cuenta que el ambiente lo modifica todo y que tú puedes ir muy preparado a algo pero que no no estás preparado nunca para lo que está por llegar y que lo que viene de fuera no es positivo siempre es por ejemplo el Time Stories el Time Stories no sé si se lo habéis jugado es un juego tenemos en el canal unas cuantas partidas sí es un juego donde tú vas como si fueras un científico una misión y en la misión tú vas con todo el material posible para resolverlo y de la mejor manera posible pero normalmente terminas bastante mal en las primeras del test y además con incertidumbre que no tienes ni idea de lo que está pasando claro entonces tú tienes que estar pensando que realmente es que van a venir cosas de lo peor y siempre todo es incertidumbre y tienes que sobreponerte a la incertidumbre y ver qué cosas han pasado y bueno luego llega el análisis y volverlo a intentar pero te das cuenta de que por muy preparado que tú estés todo lo que está a tu alrededor siempre hay algo que se te escapa y además lo bueno es que pierdes y el perder es para volver a empezar y volverlo a intentar ya con lo que sabías aprender y no hacerlo como antes cosa que nos enseña lo mismo que hemos dicho y además también compartir compartir que lo puedas disfrutar o lo disfrutar o que lo puedas o venir hemos perdido así unas palmaditas y ya es la siguiente sí además es que terminas con la sensación de como sabes que esto es como vidas y además tienes infinitas es como estoy deseando volverlo a empezar porque no voy a ya sé lo que no tengo que hacer ya sé lo que no tengo que hacer y ya sé en qué orden tengo que hacer las cosas para que vayan mejor en ese sentido cuidado con los colaborativos porque los colaborativos tienen que tener un nivel de dificultad realmente que haga que sea un esfuerzo si es un colaborativo muy light un paseo al final puede haber una tendencia a volver a sobreproteger y no exponer a ninguna dificultad a la persona porque al final la dinámica que has construido es tendente a sostenerse entonces si ese chaval no se ha expuesto nunca a un reto real donde realmente hay una posibilidad de error y de fallar y la gente de alrededor la ha cubierto si juega en colaborativo con esas personas la tendencia si se puede hacer es que todos los demás le cubran entonces por ejemplo el Xenocit sí que hace una cosa igual que el Time Stories es que aunque se puede colaborar siempre hay decisiones personales cosas donde no te pueden cubrir y siempre recomiendo si hay esa tendencia familiar a ese chaval ponerle a jugar con otras personas que no sepan que tiene esa tendencia para que no puedan cubrirle el Pandemic por ejemplo es una de las cosas que puede suceder es que una persona dirija las acciones del otro un poco entonces está bien tú vas por aquí y entonces yo por allá y entonces si haces esto ya todo va bien eso a mí me pasó yo cuando jugué al Pandemic me pasó que no me gustó nada pero es que yo no jugué yo estaba allí sentada y alguien que había jugado 101 veces dijo tú haces esto y tú haces esto y tú haces esto y yo estaba allí mirando como he jugado y a mí cuando me dicen eso me enfado un montón y soy capaz de hacer lo contrario solo porque digo no, quiero que me digas lo que tengo que hacer que seguro que hay juegos para eso pero para que se me arregle eso pero cuando te dirigen un juego sí, sí pero ten en cuenta que es lo que están acostumbrados a que les suceda a estos chavales que los padres le dicen no te preocupes hijo que yo lo voy a hacer todo por ti no te ates las zapatillas no te o sea esa sensación de pero es que no sabe atarse las zapatillas ya, pero si le atas tú las zapatillas nunca va a aprender no te preocupes que ya voy a hablar con el profesor y te voy a ayudar y aprobarás esa asignatura en la que no has hecho nada en todo el curso no me suena nada de eso no me suena nada de eso bueno lo he dicho en alto lo he dicho en alto pues este es el primer vídeo sobre la frustración la rabieta me he frustrado ya con eso que último que he dicho está frustrado hay que hacer otro vídeo para el Chemi bueno espero que os haya gustado y nos vemos en la continuación que seguiremos hablando sobre ello gracias y hasta la siguiente adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video.